El café fue muy importante, porque fue el 50% el motivo por lo cual se hizo la película, porque quisimos promover nuestro café, porque el amor casi siempre comienza con una taza de café. Y por supuesto con azúcar prieta, porque el azúcar prieta es de hombre, pero es un cafecito bien sabroso, negrito, sin liga, me encanta. Definitivamente que será una gran sorpresa, porque aquí podremos ver rescatados los valores que se habían perdido antes. Definitivamente que sí, porque el amor es ciego, y si el amor es verdadero, pues ese caso se da. Y claro, lo conozco varias parejas así. Bueno, más que aprender, confirme que hay que ser confiable, que hay que ser honesto, que el amor verdadero sí existe, que la amistad verdadera sí existe, y que el trabajo es el comienzo del éxito de todas las cosas que agarro. Bueno, mi parte favorita siempre ha sido la misma, que me den la oportunidad de ser yo, de no simplemente actuar, sino transmitir a la pantalla lo que soy yo. Dos, repítala grande y vaquítala del barrio. I love you. Dos, repítala grande y vaquítala del barrio.